Yo la llevo al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios, así rompe el hielo, así rompe el hielo, tú sigue tocándote, que voy por los condones, eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné, yo la llevo al cielo, cuando le doy los keys, se le quito la G's y le jalo el pelo, así rompemos el hielo, siempre que le bajes con los hielos en la boca pa' que sienta el frío, quiere quitarse conmigo lo que ha sufrido, mami yo siempre desconfío, llegué con la máscara como subsidio, ready pa'l combate, encima del matre, déjate llevar, quiero al cielo elevarte, eso allá abajo, eso no al hablarte, dudo que llegue a amarte, la bella que era en ascenso, tabaco botando el humo denso, pa' chingar yo la convenzo, después de un perreo intenso, ella me vio con Skype, y con Fade, desde entonces con sus parceras le caí, codeína con la spray, pa' llevarla al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios y rompe el hielo, mami que reguero, tú sigues tocándote, que voy por los condones, eso se te iba a explotar, y yo te lo detoné. Yo le llego al cielo, cuando le doy los keys, se le quito la gis, y le jalo el pelo, así rompemos el hielo, el par en el depa, color verde la mota, que toda la noche no se bajó de la troca, cuando le abroneo se le cae la ropa, así calaíta, el flechón no la rota. En el cielo se le olvidan los modales, desde las dos mesitos de seguro y naturales, nenas de casería, flow y valiales, rompimos el hielo en el perreo de la disco cuando ella se despide, otra mami pide, cojo mi número y después me escribio, fuimos pa' donde no nos viera, ella me sacó la polera, que rico mami que hicimos esto. Tú sigues tocándote, que voy por los condones, eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné, yo la llevo al cielo, cuando le doy los keys, se le quito la chis y la jaló el pelo, así nos vemos el hielo. Bueno niño, pasamos muy bueno hoy, pacho con el perso, con Sky, con Mike en Miami. Vaya. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Traté de ignorar cómo dolías Más haberme conformado a no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intente Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a Chanel También escogió de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Chau Música 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 Música